Yo me inicié como a los 11 años, cuando en mi escuela organizaron una pequeña competencia, ¿no? Sin saber, sin nada, me inscribí y gané. Es donde ahí me nace el chispazo y el querer entrenar, ¿no? Y ya a los 12 años, cuando estaba en el colegio, había dos compañeras que ya entrenaban atletismo. Y por seguirlo hacia ella, busqué al entrenador y fui al estadio Huancayo y pude conocer al entrenador de Inés Melchor de ese entonces. Y es donde yo ahí me inicio en el atletismo. Súper feliz, mira, es mi primera medalla de oro en unos Juegos Bolivarianos. Súper contenta y la verdad yo creo que he estado avanzando. Tal vez he estado avanzando despacio, pero he estado dando pasos firmes y sé que este es un buen inicio para el siguiente ciclo olímpico que conlleva los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París. Son mis hijas, mi familia en realidad, ¿no? Porque a veces siento que uso bastante de mi tiempo en el atletismo y les quito a mis niñas ese tiempo, ¿no? Y digo, bueno, voy a hacerlo bien esto para que más adelante mis niñas perciban eso. O sea, el legado que yo voy a dejar para mis niñas es que he luchado por mis sueños, con pasión, con dedicación y sé que eso a ellas les motiva, ¿no? Y de alguna manera creo que ser inspiración para ellos es algo muy bueno para mí, ¿no? Para seguir adelante. Fue muy bonita y la anécdota es que yo sí fui a dos Olimpiadas, pero es mis primeros Juegos, ¿no? Y la verdad no me creían porque usualmente primero se empieza por unos Juegos Bolivarianos, Juegos Ode Sur, Juegos Panamericanos y de ahí a la Olimpiada. Y en cambio yo me salté, me fui de frente a las Olimpiadas y ahora como que recién estamos iniciando, ¿no? Y la verdad sí, es una experiencia muy diferente porque las competencias son por medallas y te da una oportunidad de crecer como deportista, de motivarte más, ¿no? Y fue muy linda ahora porque pude obtener la medalla de oro, ¿no? Yo creo que todos los deportistas vamos con un objetivo y sobre todo la medalla de oro y pude cumplir con esa expectativa, o sea, con el primer objetivo que nos trazamos se logró y eso la verdad me alegra y me motiva mucho, ¿no? En realidad este me trazo objetivos como por años, pero definitivamente dar un gran logro para mi país sería el objetivo que tengo ahí y ahí en el corazón. Pero bueno, vamos paso a paso para cumplir, ¿no? Y yo creo que para cumplir este objetivo es súper importante el apoyo, como te decía, del IPD, de la federación. Y lo bueno en nuestro país es que está creciendo el apoyo de la empresa privada y a uno no se siente solo ni abandonado, ¿no?